hola hola mis chiquitas y chiquitos preciosos bienvenidos al canal ya saben que siempre los invito a suscribirse y darle a la campanita para así no perderse ninguno de los vídeos ya que subimos contenido diario sin más que decirles empecemos y comencemos con deco y domelipa ya que estuvieron subiendo un tiktok juntos a lo que un fan dijo es la mejor novia del mundo y deco le dijo pues claro que sí otra fan dijo dome lo mira y lo mira y de con y bola a lo que le dijo jajaja es que no puedo hacer las dos cosas al tiempo o bailo o respiro y bueno luego nos estuvieron mostrando más tiktoks juntos y la verdad es que se los ve bastante tiernos e incluso ella estuvo subiendo una foto a su instagram a lo que le dijo me re me rega encantas preciosa estoy muy feo patín ay son la pareja más linda del mundo y bueno ahora vámonos a otra parejita max valenzuela que al parecer se encuentra grabando un vídeo musical y ayam fer ya que ya estuvo subiendo un tiktok y los fans recordaron esa polera ya que una fan le dijo me acuerdo que esa polera la usaste cuando tenías tu pelo rubio a lo que ella le dijo sí otra fan le dijo la polera es de cuando estabas rubia a lo que ella le dio me gusta y bueno ahora vámonos con ignacio antonio ya que nos estuvo mostrando las consecuencias de su salida en rapel me duele todo el cuerpo, estoy toda picada por lo santo no sé por qué se me puso así y también estuvo respondiendo algunas preguntas de los fans i i no se me cansaron los brazos que miedo bajo una par de 40 metros y luego una de 20 no no Y bueno, vámonos a un nuevo ship El Rod Contreras y Miroslava Ya que le estuvo subiendo un TikTok con ella Y de igual manera, ella subió un... ¿Daba a entender que le gustaba el Rod? A lo que una fan le dijo, indirecta o contenido Y ella solo le dio unos hitos De igual manera, ella estuvo empezando a seguir cuentas que apoyan el ship de ella con Rod Y bueno, luego nos estuvieron subiendo este video Y este otro, en el que Rod Contreras dijo No entendí a lo que Cali le dijo ¿Vienes? Y bueno, si entraron recientemente a la página de Rod Contreras No hay nada Y los fans estaban muy preocupados Así que estuvieron preguntando a los que se encargan de manejar a Rod Y ellos les respondieron que están arreglando el problema Por otro lado, Karol Castro estuvo mostrando que les regalaron unos girasoles Y decía Te extrañé mucho, mi niña hermosa Y muchos creen que fue César Pantoja Ya que ella dijo ¿Cuándo me dice mi niña? Y él dijo Mi niña Uy, ¿será que hay algo más entre ellos? Y bueno, ahora vámonos con la Melipanda Que estuvo con Lisnak y Aaron Y aunque muchos pensaban que posiblemente podría tener algo con Aaron Pues apareció con Lisnak Y muchos ya están shippeándolos Y bueno, ahora vámonos con Kun Que estuvo hablando de Darian y Jeanne De Rod Contreras Y muchas cosas más Creo que le están tirando hate a Darian y Jeanne Sobre su relación Yo no me supe eso Creo que sí vi videos Pero... No entendí No Es que no sé el contexto Entonces no puedo opinar Lo único que tengo por decir Es que Darian es una niña muy poderosa Muy fuerte de corazón Es una de las personas que más admiro en el medio Y Jeanne la quiere mucho Jeanne la quiere Pero ahí en fuera pues no sé el contexto Entonces no sé Necesito colaboración con Kimmel Waisa Con Kimmel Waisa también vamos a hacer cosas Pídele disculpas al Rod porque no te dijo nada Yo ya le pedí disculpas sobre lo que hice Otra parejita que siempre anda junta Es Nicole Figueroa y Augusto Jiménez Ya que al parecer él se encuentra grabando otro video para YouTube Y bueno Ahora vámonos con Ingratax Ya que le estuvieron preguntando la polémica que hay entre Kimmel Waisa y Kenya Oz Ya que lanzarán el mismo día su tema musical Y será el 3 de febrero No me gusta mucho hablar como de estos temas Porque siento que es como No sé No me gusta la polémica Ni me gustan los chismes Pero creo que ya Ya pasamos como la etapa De elegir teams o algo así ¿Saben? O sea Siento que Al igual que Kim y Kenya Pues son dos mexicanas súper chingonas Y solamente queremos entregarles Música buena y que la disfruten y ya No tiene por qué ser alguna competencia Siento que las personas La misma gente como que lo vuelve una competencia Y yo creo que para nosotras no lo es Es más como Cada quien está enfocada en su proyecto Y es algo muy bonito Porque cada quien tiene un proyecto súper chingón Y No sé Todas siendo mexicanas Siento que Deberíamos apoyarnos ¿Saben cómo? Y bueno Ahora vámonos con Jimena Jiménez Que estuvo mandando indirectas A Yai Ulloa Y dijo Un like Y lo etiqueto Y luego Si lo etiqueto Fue a Yai Ulloa A lo que le respondió por Instagram Y le dijo Tú a mí no me respondes Sin embargo Después de esto Jimena estuvo reflexionando En su Instagram Una hoja Escribe lo que le hayas querido decir A tal persona Y no Ni madre Yo se lo dije A las personas Les mandé mensaje A las personas Soy un puto TikTok ¿Cómo sea? Güey Y bueno Me estuvo en la otra vez Y la cae Bueno no lo cae No me arrepiento No me arrepiento No Las cosas pasan por algo Y chingos Y bueno Ahora vámonos con Valentino Que se estuvo tatuando Fans de Basular Pero muchos no entendían Así que él nos dio el contexto Así nos hacemos el nombre de seguidor Porque es que yo Ustedes lo que les digo Se los cumplo Como así La dinámica es la siguiente Yo les voy a presentar una historia Que pusieran su nombre En una cajita de preguntas Oiga me voy a tatuar el nombre De uno de ustedes o usuario Es súper fácil Y siguen acá su nombre Voy a hacer así con el dedito Y pum Me voy a tatuar el nombre de uno de ustedes Aquí está la historia Entonces vamos a entrar acá A preguntas Y vamos a leer a uno de ustedes Lea, lea Lea Dice ArrobaFansPasolar Si me ven lo prometido Es deuda normal Voy a salir como No sé Claudia O el nombre de alguien Pero yo dije Que me voy a tatuar El nombre de un seguidor Y la cuenta Que escribió Era FansPasolar Listo, besitos Ya terminamos Aleatoriamente Salió esta cuenta Que es ArrobaFansPasolar Y pues Acá está el tatuaje Porque Acá cumplimos papá De la cara de mi padre Ayer A lo que una fan dijo Así quedó la otra Diciendo que era Porque hacía las cosas bien Valen Todo le vale A lo que Valentino Le respondió Unas sonrisas De igual manera Le estuvieron comentando A ella en su tiktok Oye Vasolar ¿Viste el tatuaje Que se hizo Valentino? No es por incomodar Ni nada Pero ¿Vieron la indirecta Tan directa De Valentino? A lo que ella le dijo Creo que eso Ya no va acá Y Freider Y Freider También estuvo diciendo Que supere ya Y bueno Hasta ahí concluyo El video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben que siempre Estamos al tanto De las noticias Y novedades Que ocurren en tiktok Y antes de despedirme Mandar un saludito Muy especial A todas mis chiquitas Y chiquitos preciosos Que en el video de hoy son ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video